Muy valiente y posiblemente en Cuba no haya abogado como él. La primera vez nos dijeron que sería por una sola ocasión, que era de manera excepcional. Ver la familia, tengo a mi madre y dos hermanos acá en los Estados Unidos que no le veo hace cinco años y que apenas le vi durante ocho años en prisión. Ver la familia y ver sobre todo toda la gente buena de acá de Miami, cubanos de acá de Miami, que se sacrifica mucho porque los cubanos de la isla tengan los derechos y libertades que tienen ustedes acá y que desgraciadamente ya no tienen. Háblame un poquito de lo que es hacer periodismo en Cuba, ¿cómo lo hacen ustedes? Es bien difícil, es bien difícil y en el caso de la Unión Patriótica de Cuba lo venimos haciendo desde un inicio porque creemos que una de las cosas que hace mucha falta en Cuba es que la población se informe. Es decir, no solamente que sepa el tunero, lo que pasa en Santiago, lo que pasa en La Habana, sino que los cubanos de fuera sepan también lo que estamos haciendo, lo que estamos dentro, por la libertad, por la democracia y por el cambio de sistema en nuestra isla. La persecución es grande, es decir, esto que está sucediendo aquí es impensable. El activista nuestro que saque una cámara públicamente y alguien lo delate, por suerte cada vez hay menos delatores en Cuba, las cosas se van moviendo y la situación para el régimen cada vez es peor. La del pueblo es muy mala, eso lo sabemos todos, pero la del régimen se va tornando cada vez peor porque el pueblo poco a poco va reclamando sus derechos y sus libertades y cada vez son menos los que delatan. Pero cuando alguien delata, se pierde la cámara, hay una golpiza de por medio y se puede terminar. La reunión con Obama para nosotros fue muy positiva y para un pueblo como el cubano sin información, nosotros estamos reproduciendo en miles de discos, de DVD, todos los videos que ustedes han publicado acá en la televisión de Miami, la televisión del Mundo Libre, y se lo estamos llevando casa por casa a la población. La población cuando sabe que en el Mundo Libre hay personas, hay gobiernos solidarios con ellos, pues no se sienten solo, un hombre oprimido, una persona, un ciudadano oprimido y que encima cree que nadie se preocupa por su problema, es obvio que no siente deseo de enfrentarse quien lo oprime, pero cuando saben que si hay personas solidarias y más el gobierno de la primera potencia del Mundo Libre, entonces la gente se siente mucho más segura en cada paso, en cada movimiento. No hay cambio de ningún tipo en Cuba, el régimen hace como que esté dispuesto a mover ciertas cosas, principalmente en el campo económico, y ahora mismo vimos hace solo unos días lo que hicieron con el principal mercado mayorista de productos agrícolas que había en La Habana, llamado el Trigal, lo clausuraron, lo cerraron. Las personas que de una u otra manera para comprar su producto dependen de ese tipo de mercado muy controlado, mercados casi medievales, saben que allí las cosas no se mueven, que el régimen intenta hacer ver como que se mueven, pero no, la represión cada vez es mayor, el régimen sigue o quiere seguir controlándolo todo, y lo único que sí se mueve de manera positiva, como dije anteriormente, es el sentir de la población, que no crea el régimen y cada vez... Cuando llegue información al pueblo cubano, el pueblo cubano va despertando. Durante años, todos sabemos que, por un lado, la represión, el miedo a la prisión, a las golpizas, a que te expulsen del centro de trabajo, a que te dejen los hijos sin estudio, y por el otro, la desinformación que le hace ver al ciudadano cubano, que aparentemente todo el mundo está peor que Cuba, es obvio que cualquiera se paraliza. Y cada vez que llega más información a Cuba, cada vez la gente siente mayor necesidad de romper el yugo que le oprime, y eso va haciendo que la gente haga algo, se manifieste, opine, diga, exprese su sentido. Recombinamos el activismo firme en las calles, la labor social y la propaganda, la información, la divulgación, y eso hace que la gente se anime y camine, vaya con nosotros. El programa político de Pablo Bucay, un pacto de unidad. Bueno, está teniendo, se empieza a mover hace unos días para acá, imprimir en Cuba, no es como en Miami, imprimir mil copias a la semana, cuesta muchísimo trabajo, hay que hacerlo de manera secreta, de manera oculta, porque solamente del 22 de noviembre al mes de marzo tuvimos 30 allanamientos de morada, precisamente buscándonos los medios de impresión y de reproducción de materiales, tanto audiovisuales como impresos. Entonces, en medio de toda esa persecución lo vamos reproduciendo y le estamos haciendo, ya debe estar listo, ya en cualquier momento sale un audiovisual. Publicamos en nuestro canal, es decir, la lectura del programa, pero ahora se está montando con imágenes que van ilustrando todos los puntos que se van tocando en el programa. ¿Cuál crees que ha sido el mayor aporte de tu organización a la lucha en Cuba? Bueno, yo te diría que sacar a la gente a las calles, porque antes de nosotros solo lo hacía, de manera contente, periódica, lo hacían en la extrema de Sebastián, con mucho valor, con mucha firmeza y a un costo altísimo. Y eso ocurría generalmente en La Habana, cuando la Unión Patriótica de Cuba nace, eso empezó a extenderse primero por el oriente y ya se ven manifestaciones, muchas que no llegan a los medios porque ocurren de manera espontánea, a veces se planifican, a veces no se pueden ni siquiera filmar y no se ven, pero están ocurriendo cada vez más en más pueblos, en más lugares dentro del territorio nacional. ¿Están dispuestos a pagar las consecuencias? Por supuesto, por supuesto que estamos, venimos pagándolas, la hemos venido pagando con prisión, la vienen pagando, o la pagaron el presidio político histórico desde los primeros años, los que fueron fusilados, los que actualmente están en la prisión, los que pasamos en años pasados, y se levantan cada vez más cubanos dispuestos a pagar el precio que tiene la libertad, como decía Martín, cuesta bien cara, y uno o se decide a pagarla por su precio, tiene que resignarse a vivir sin ella. ¡Gracias! 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 Gracias.